Así que se va, se va a Casuna al vestuario, va cojeando, se ha quitado unas zapatillas, grandes peligros, han desaparecido del partido. Aún así no anotamos, contraataque con Ukic, Ukic, buh, buh, vaya ganasta. Buen movimiento, es un nuevo jugador del tau, ¿no? Ha jugado siempre en split y lo hará año que viene en el tau, no va a ir a la NBA, porque su puesto lo va a ocupar Calderón. Juega el contraataque, Guilicic, dentro. Bueno, marcha ahora. Vamos a ver, Mamic para Ukic, la pide Bagaric, ahí no es peligroso, Ukic, dentro. Ya no ha jugado bien Ukic ahí. 50-44, Ukic, balón para Precacin, Ukic, Popovic, línea de fondo, Ukic de 3, triple de Ukic. Vamos a ver, lo voy a apuntar, porque dentro de dos jugadas más ya no nos acordaremos. Pues apúntetelo ahí. Es 52-47, ganamos de 5, no ganamos de... No, de 6. 47 ya tienen ellos, pero España debe tener 52. Uy, vale la canasta de Ukic, además, falta y tiro libre. Está tomando ahora un poquito la responsabilidad, Ukic. Pues no bajan, ¿eh? La falta es de Felipe, tercera, y ahora el marcador sería 52-49. Pero a España ese punto no se lo han quitado. Iker y Turbe. A ver, mira, tenemos... ¡Barbacosa! Vamos a ver, porque Ginecic va a intentar lanzar, se han entretenido, Ukic. No vale, no vale. No vale. La dan, la dan, la dan, la dan, la dan, la dan, la dan y acaba el cuarto igual que el segundo cuarto. Igual que acabó el segundo cuarto, acabamos con un triple. Antes fuera Planinic No Girice Que diga Y protagonista Estelar En esta última fase Del tercer cuarto Uki Se ha notado Nueve puntos consecutivos Porque España se iba Pues y sigue Y sigue Ha tomado el relevo Este jugador Segundo cuarto Y no ha fallado nada más El balón que no va El balón para Calderón A correr Y Uki Las manos de Uki Y tan igualable Al final Porque desde luego Hasta desequilibrar Un poquito en el aire Lo ha dejado ir Y ha sabido meterla Por encima Del defensor